Orquesta La fortuna Lo que a ti te gusta Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida? Por esa mujer Amigo, deja de beber Escucha mis palabras Y así la olvidarás Esa mujer nunca te amó Esa mujer siempre te engañó Y se burlaba de ti Cuántas veces quería Y te besaba fingiéndote querer Y se burlaba de ti Cuántas veces quería Y te besaba fingiéndote querer Olvida al amigo No debes recordarla Mejor será olvidarla Que así será mejor Olvida al amigo No debes recordarla Mejor será olvidarla Que así será mejor Esa mujer nunca te amó Esa mujer siempre te engañó Y se burlaba de ti Y se burlaba de ti Cuántas veces quería Y te besaba Fingiéndote querer Olvida al amigo Olvida al amigo No debes recordarla Mejor será olvidarla Que así será mejor Olvida al amigo No debes recordarla Mejor será olvidarla Que así será mejor Gózalo Con tu orquesta La fortuna Muchas cosas te están diciendo De mí Pues lo que quieren Es separarme de ti Sé que te han dicho Que no soy libre Que soy un malo Tengo un pasado Me gusta el juego Y la bebida Tú bien lo sabes Eso es mentira Nunca hagas caso Cuando te hablen de mí Porque mi vida La he cambiado por ti Así es el mundo Hay gente mala Que solo trata De hacernos daño Soy tu cariño Tú eres mi vida Pero apartarnos Solo el Señor Por más que intenten Separarnos Por más que busquen Alejarnos Será difícil Que lo logren Porque en mi amor Está tu nombre Si algunas veces He mentido Y en muchas otras He bebido ¿Quién en la vida No ha sufrido Por no ser Correspondido? Por más que intenten Por más que intenten Separarnos Por más que busquen Alejarnos Será difícil Que lo logren Porque en mi amor Está tu nombre Si algunas veces He mentido Y en muchas otras He bebido ¿Quién en la vida No ha sufrido Por no ser Correspondido? Correspondido Orquesta La fortuna Lo que a ti te gusta Asima No ha sufrido En todas En tutti En todas En todas En todas En todas Gracias por ver el video.